Una cosa que recuerdo muchísimo de él es la parte humana, ¿no? Como dije, a veces a los científicos los tenemos como personas hoscas, personas en las que desabridas, que uno no tiene mucho que conversar. Con él era todo lo contrario. Era un hombre que tenía una carcajada hasta las lágrimas, cuando alguien hacía algún chiste o contaba alguna anécdota curiosa. Y como amigo era una persona leal, cariñosa, especial, pese a las diferencias ideológicas que tuvimos, porque nunca hemos discutido con él de política ni nada de eso, sino siempre cuestiones que nos gustaban a ambos, que era el tema del Cusco, la historia, las investigaciones sobre los temas. Para mis trabajos yo le consulté muchísimas cosas a él y bueno, en el Tinku, y ahí conversábamos muchísimo. Era una persona muy amable, cariñosa, en su familia, era el centro de la familia, todos estaban con él, todos estaban pendientes de todo lo que estaba haciendo, y para todos, por igual, era amigo, colega, amistad, que brindaba a raudales, a todos. Incluso cuando hacía alguna crítica, lo hacía de una manera tan curiosa que parecía una sorna, parecía una ironía, que terminábamos riéndonos. Pero la persona inteligente sabía a qué se estaba refiriendo, y por supuesto, había que modificar de repente alguna postura, alguna posición ideológica, qué sé yo. Pero en todo lo demás, en su relación familiar, como amigo, como padre, como esposo, ha sido una persona muy especial y por lo tanto muy recordada y querida. En el instituto era uno de los pilares de la institución. El doctor Jorge Flores siempre estaba pendiente de las actividades que hacíamos, salíamos en cada santurantico y a hacer las compras, y él era amigo de todos los artesanos y artistas, los promovía, les daba ideas, alababa los trabajos mostrándolos a todos, para que vean la calidad, el esfuerzo que había tenido, tal o cual, sobre todo a los artistas jóvenes. Y él decía, para que nunca se desanimen, hay que hablarles, hay que mostrarles la calidad de su trabajo, para que estos continúen, porque ellos son el alma de nuestra cultura. Y era así. Todo eso hemos aprendido con el doctor Jorge Flores Ochoa y tenemos el mejor recuerdo y mucho cariño para él y para toda su familia.